1. ¿Puedes hablar sobre la diferencia entre el amor saludable hacia uno mismo y el orgullo egoísta? Existe una gran diferencia entre los dos, a pesar de que se asemejan. El amor saludable hacia uno mismo constituye un gran valor espiritual. Aquel que no se ama a sí mismo será incapaz de amar a otra persona, nunca. La primera vibración del amor tiene que surgir en tu corazón. Si no ha surgido por ti mismo no surgirá por ninguna otra persona, porque cualquier otra persona está mucho más lejos de ti. Uno tiene que amar su propio cuerpo, uno tiene que amar su propia alma, uno tiene que amarse en su totalidad. Y esto es algo natural. De lo contrario no serías capaz de sobrevivir. Además es algo bello, porque te embellece. Aquel que se ama a sí mismo se vuelve refinado, elegante. Aquel que se ama a sí mismo está destinado a volverse más silencioso, más calmado, más meditabundo, más lleno de oración que aquel que no lo hace. Si no te gusta tu casa, no la limpiarás. Si no te gusta tu casa, no la pintarás. Si no te gusta, no la rodearás de un bello jardín con un estanque con flores de loto. Si te amas a ti mismo, crearás un jardín alrededor de ti. Tratarás de explotar tus potencialidades, de exteriorizar lo que puedes expresar. Si te amas, continuarás colmándote, alimentándote. Si te amas, te sorprenderás. Otros te amarán. Nadie ama a una persona que no se ama a sí misma. Si ni siquiera tú eres capaz de amarle, ¿quién se va a tomar la molestia de hacerlo? Aquel que no se ama a sí mismo no puede permanecer neutral. Recuerda, en la vida no hay neutralidad. Aquel que no se ama, odia, necesariamente odiará. La vida no conoce la neutralidad. La vida supone siempre una elección, si no amas no quiere decir que vayas a permanecer en ese estado de no amor. No, odiarás. Y la persona que se odia a sí misma se vuelve destructiva. La persona que se odia a sí misma odiará a todos los demás, estará siempre enfrentada y siempre rabiosa. Aquel que se odia a sí mismo, ¿cómo puede esperar que los demás le amen? Destruirá toda su vida. Amarse a uno mismo supone un gran valor espiritual. Yo predico el amor a uno mismo. Pero, recuerda, amor a un mismo no significa orgullo egoísta. En realidad, significa lo contrario. Aquel que se ama a sí mismo descubre que no tiene ego. El amor diluye siempre el ego. Es uno de los secretos alquímicos que hay que aprender, entender, experimentar. El amor diluye siempre el ego. Siempre que amas el ego desaparece. Amas a una persona y, al menos, durante los breves momentos que dura el verdadero amor por ella, no hay ego en ti, no hay un yo. El ego y el amor no pueden coexistir. Son como la luz y la oscuridad. Cuando llega a la luz, desaparece la oscuridad. Si te amas a ti mismo, te sorprenderás. El amor a un mismo implica la desaparición del ego. En el amor a uno mismo no hay ningún atisbo de ego. He aquí la paradoja. El amor a uno mismo carece totalmente de ego. No es egoísta, ya que siempre que hay luz desaparece la oscuridad, y siempre que hay amor no hay ego. El amor derrite el ego congelado. El ego es como un cubito de hielo. El amor es como el matinal, el calor del amor. Y el ego se empieza a derretir. Cuanto más te ames a ti mismo, menos reflejos del ego encontrarás en ti, y te verás inmerso en una gran meditación, un gran salto hacia la divinidad. Además, tú ya lo sabes. Puede que no lo sepas en lo que respecta el amor a uno mismo, dado que no te has amado a ti mismo, pero has amado a otras personas. Debes haber tenido atisbos de esto. Debes haber tenido algunos escasos momentos en que, por un instante, de repente, tú no estabas allí y sólo estaba el amor. Únicamente fluía la energía del amor, desde ningún centro, de ninguna parte a ninguna parte. Cuando dos amantes están sentados uno al lado del otro hay dos naredades sentadas juntas, dos ceros sentados juntos. Y aquí radica la belleza del amor, en que te vacía totalmente de tu ego. Por tanto, recuerda, el orgullo egoísta no es nunca amor a uno mismo. El orgullo egoísta es precisamente lo contrario. Aquel que no es capaz de amarse a sí mismo se vuelve egoísta. El orgullo egoísta es lo que los psicoanalistas han denominado modelo de vida narcisista, el narcisismo. Puede que hayas oído el mito de Narciso. Se enamoró de sí mismo. Al mirarse en el agua de un estanque silencioso, se enamoró de su propio reflejo. Ahora tienes que ver la diferencia. El hombre que se ama a sí mismo no ama su reflejo. Únicamente se ama a sí mismo. No hay necesidad de espejo. Se conoce interiormente. No te conoces a ti mismo, no sabes que existes. Necesitas una prueba de que existes. Necesitas un espejo para probar que existes. Si no tuvieras un espejo, dudarías de tu existencia. Narciso se enamoró de su propio reflejo, no de sí mismo. Este no es el verdadero amor a uno mismo. Se enamoró del reflejo. El reflejo es el otro. Se ha convertido en dos, se ha dividido. Narciso estaba dividido. Estaba sumido en una especie de esquizofrenia. Se había convertido en dos. El amante y el amado. Se había convertido en su propio objeto del amor, y esto es lo que les ocurre a muchas personas que piensan que están enamoradas. Cuando te enamores de una mujer, observa, estate alerta. Puede que no sea otra cosa que narcisismo. El rostro de la mujer, sus ojos, sus palabras, puede que funcionen como un lago en el que estés viendo tu reflejo. Yo he observado esto. De 100 amores, 99 son narcisistas. El hombre no ama a la mujer que tiene ahí. Ama el aprecio que la mujer le está dando, la atención que le está dedicando, los halagos con los que está siendo envuelto. La mujer halaga al hombre, el hombre halaga a la mujer. Es un halago mutuo. La mujer dice, no hay nadie tan maravilloso como tú. Eres un milagro. Eres la persona más grande que ha creado Dios. Incluso Alejandro Magno no era nada a tu lado. Tú te quedas asombrado, se te hincha el pecho y la cabeza te empieza a dar vueltas. No son más que tonterías, pero te empieza a dar vueltas. Tú le dices a la mujer. Eres la mayor creación de Dios. Incluso Cleopatra no era nada comparada contigo. Dudo que Dios pudiera mejorarte. No existirá nunca otra mujer como tú. Esto es lo que tú llamas amor. Esto es narcisismo. El hombre se convierte en estanque y refleja a la mujer, y la mujer se convierte en estanque y refleja al hombre. De hecho, no refleja únicamente la verdad, sino que la adorna de mil maneras, haciéndola parecer más bella. Esto es lo que la gente denomina amor pero no lo es. Es una mutua satisfacción del ego. El amor auténtico desconoce el ego. El amor auténtico comienza primero como amor a uno mismo. Evidentemente, tú tienes este cuerpo, este ser, estás arraigado en él, disfrútalo, acaricialo, celébralo. No hay lugar para el orgullo o el ego porque no te estás comparando con nadie. El ego surge solo con la comparación. El amor a uno mismo desconoce la comparación. Tú eres tú y eso es todo. No quieres decir que otra persona sea inferior a ti. No te estás comparando en absoluto. Siempre que surge la comparación, sé consciente de que no es amor. Es un truco, una estrategia sutil del ego. El ego vive gracias a la comparación. Cuando le dices te quiero a una mujer, significa una cosa. Cuando le dices a una mujer, Cleopatra no era nada en comparación contigo, significa otra cosa, otra completamente distinta, justo lo contrario. ¿A cuento de qué viene lo de Cleopatra? ¿Puedes amar a esta mujer sin mencionar a Cleopatra? Nombras a Cleopatra para reforzar el juego. ¿Amas a este hombre, por qué sacará colación a Alejandro Magno? El amor desconoce la comparación. El amor simplemente ama, sin comparar. Por tanto, ten presente esto. Siempre que exista una comparación, es orgullo egoísta. Es narcisismo. Y cuando no hay comparación, recuerda, es amor, ya sea a uno mismo o al otro. En el amor auténtico no hay división. Los amantes se funden el uno en el otro. En el amor egoísta hay una enorme división, la división del amante y del amado. En el amor auténtico no hay relación. Permíteme que lo repita. En el amor auténtico no hay relación porque no hay dos personas que se tengan que relacionar. En el amor auténtico sólo hay amor, un florecimiento, un aroma, una fusión, una unión. Sólo en el amor egoísta existen dos personas, el amante y el amado. Y siempre que hay un amante y un amado, el amor desaparece. Siempre que hay amor, el amante y el amado desaparecen en el amor. El amor es un fenómeno tan grandioso que no puedes sobrevivir en él. El amor auténtico está siempre en el presente. El amor egoísta está siempre en el pasado o en el futuro. En el amor auténtico hay una frescura apasionada. Parece paradójico, pero todas las grandes verdades de la vida son paradójicas. Por tanto, yo lo llamo frescura apasionada. Hay calidez, pero no hay calor en él. Naturalmente, existe calidez, pero también existe frescura, un estado muy sosegado, calmo, dulce. El amor lo hace a uno menos febril. Pero si no es amor auténtico sino amor egoísta, entonces hay un gran calor. Entonces hay una pasión como una fiebre. No hay ningún tipo de sosiego. Si puedes recordar todo esto, tendrás el criterio suficiente para juzgar. Pero uno tiene que empezar con uno mismo. No existe otro camino. Uno tiene que empezar desde el lugar en el que está. Ámate a ti mismo, ámate con intensidad, y en ese mismo amor desaparecerán tu orgullo, tu ego y demás tonterías. Y cuando hayan desaparecido, tu amor empezará a alcanzar a otras personas. Ya no será una relación, sino un compartir. No será una relación de objeto barra sujeto, sino una fusión, un estar juntos. No será algo enfermizo, será una dulce pasión. Será algo al mismo tiempo cálido y fresco. Probarás por primera vez lo paradójico de la vida. Segunda pregunta. ¿Por qué el amor es tan doloroso? El amor es doloroso porque conduce a la dicha. El amor es doloroso porque transforma. El amor es mutación. Cada transformación va a ser dolorosa porque lo viejo va a ser sustituido por lo nuevo. Lo viejo es familiar, seguro, indudable. Lo nuevo es algo completamente desconocido. Estarás navegando en un océano que no existe en los mapas. Con lo nuevo no puedes usar tu mente. Con lo viejo la mente es habilidosa. La mente funciona con lo viejo. Con lo nuevo, la mente es completamente inútil. Por tanto, surge el miedo y, al abandonar el mundo viejo, seguro y confortable, el mundo de la comodidad, surge el dolor. Es el mismo dolor que siente el niño cuando sale del vientre de su madre. Es el mismo dolor que siente el porvuelo cuando sale del huevo. Es el mismo dolor que siente el pájaro cuando intenta volar por primera vez. El miedo a lo desconocido y la seguridad de lo conocido, la inseguridad de lo desconocido, lo impredecible de lo desconocido le hace a uno tener mucho más miedo. Dado que la transformación se va a producir desde el ego hasta un estado de no ego, la agonía es realmente intensa. Sin embargo, no puedes experimentar el éxtasis si no has experimentado la agonía. Para purificar el oro hay que quemarlo. El amor es fuego. Millones de personas viven una vida sin amor porque el amor es doloroso. Ellos también sufren, pero su sufrimiento es vano. Sufrir en el amor no significa sufrir en vano. Sufrir en el amor es algo creativo. Te transporta a niveles más altos de conciencia. Sufrir sin amor supone un completo derroche. No te lleva a ninguna parte, te mantiene dando vueltas en el mismo círculo vicioso. El hombre que no tiene amor es narcisista, está cerrado. Solo se conoce a sí mismo. Pero ¿cómo va a conocerse si no ha conocido al otro? Porque solo el otro puede actuar como espejo. Si no conoces al otro, nunca te conocerás a ti mismo. El amor es también fundamental para el autoconocimiento. La persona que no ha conocido al otro con profundo amor, con intensa pasión, con extremo éxtasis será incapaz de conocer quién es, porque no tendrá el espejo para ver su propio reflejo. La relación es como un espejo. Cuanto más puro es el amor, más elevado es este amor. Cuanto mejor es el espejo, más limpio está el espejo. Pero el amor más sublime necesita que estés abierto. El amor más sublime necesita que seas vulnerable. Tienes que despojarte de tu armadura. Eso es algo doloroso. No tienes que estar constantemente a la defensiva. Tienes que despojarte de tu mente calculadora. Tienes que arriesgar. Tienes que vivir peligrosamente. El otro te puede herir. Ese es el miedo a ser vulnerable. El otro te puede rechazar. Ese es el miedo a estar enamorado. Puede que el reflejo que encuentres en el espejo del otro sea horrible, aquí está la ansiedad. Evita el espejo. Sin embargo, evitando el espejo no te convertirás en alguien bello. Evitando esta situación tampoco crecerás. Tienes que aceptar el reto. Uno tiene que sumergirse en el amor. Ese es el primer paso hacia Dios y no lo puedes evitar. Aquellos que intentan evitar este paso del amor nunca alcanzarán a Dios. Es absolutamente necesario, ya que únicamente eres consciente de tu totalidad cuando eres provocado por la presencia del otro, cuando tu presencia es realzada por la presencia del otro, cuando eres rescatado de tu narcisismo, un mundo cerrado bajo el cielo abierto. El amor es un cielo abierto. Estar enamorado significa tener alas. Sin embargo, el cielo sin límites produce miedo. Y es muy doloroso despojarnos del ego, porque nos han enseñado a cultivar el ego. Pensamos que el ego es nuestro único tesoro. Lo hemos estado protegiendo, lo hemos estado adornando, lo hemos estado abrillantando continuamente. Y cuando el amor llama a nuestra puerta, todo lo que se necesita para enamorarse es dejar a un lado el ego. Naturalmente, esto es algo doloroso. Es el trabajo de toda tu vida, es todo lo que tú has creado, este horrible ego, esta idea de que yo soy algo separado de la existencia. Esta idea es horrible porque es falsa. Es una falacia. Sin embargo, nuestra sociedad existe gracias a ella, está basada en la idea de que cada persona es una persona, no una presencia. La realidad es que no hay ninguna persona en la tierra. Solo hay presencias. Tú no existes. No existes como ego, separado de la existencia. Tú eres una parte del todo. El todo te penetra, el todo respira en ti, palpita en ti, el todo es tu vida. El amor te ofrece la primera experiencia de estar en sintonía con algo que no es tu ego. El amor te da la primera lección de que puedes armonizar con alguien que no ha formado nunca parte de tu ego. Si puedes estar en armonía con una mujer, si puedes estar en armonía con un amigo, con un hombre, si puedes estar en armonía con tu hijo o con tu madre, ¿por qué no vas a poder estar en armonía con todos los seres humanos? Además, si el hecho de estar en armonía con una sola persona te proporciona semejante alegría, ¿qué ocurriría si estuvieras en armonía con todos los seres humanos? Y si puedes estar en armonía con todos los seres humanos, ¿por qué no vas a poder estar en armonía con animales, pájaros y árboles? Así que un paso te lleva al siguiente. El amor es una escalera. Empieza en una persona, termina en la totalidad. El amor es el principio. Dios es el final. Temer al amor, temer las crecientes penas del amor, supone quedarse encerrado en una oscura celda. El hombre moderno vive en una oscura celda. Es narcisista. El narcisismo es la mayor obsesión del hombre moderno. Hay problemas que no tienen ningún sentido. Hay problemas que son creativos porque te conducen a una conciencia superior. Hay problemas que no te llevan a ninguna parte. Simplemente te mantienen atado, simplemente te mantienen en tu habitual embrollo. El amor crea problemas. Puedes evitar esos problemas evitando el amor. Sin embargo, son problemas esenciales. Hay que afrontarlos, hay que plantarles gara, hay que vivirlos, atravesarlos y superarlos. Y el único modo de superarlos es atravesarlos. El amor es la única cosa que merece la pena. Todo lo demás es secundario. Aquello que ayuda al amor es bueno. El amor es el fin. Todo lo demás es un medio. Así que, a pesar del sufrimiento, sumérgete en el amor. Si no te sumerges en el amor, como ha decidido mucha gente, entonces estás apegado a ti mismo. Entonces tu vida no es una peregrinación, entonces tu vida no es un río que fluye hacia el océano. Tu vida es una charca estancada, sucia, y dentro de poco no habrá nada más que porquería y barro. Para mantenerse limpio, uno tiene que seguir fluyendo. El río se mantiene limpio porque continúa fluyendo. El flujo es el proceso de permanecer siempre virgen. Un amante permanece virgen. Todos los amantes son vírgenes. Las personas que no aman no pueden permanecer vírgenes. Se aletargan, se estancan. Empiezan a oler mal tarde o temprano, normalmente, más temprano que tarde, porque no tienen ningún lugar a dónde ir. Su vida está muerta. Aquí es donde el hombre moderno se encuentra a sí mismo, y de ello se derivan todo tipo de neurosis, todo tipo de locuras. Las enfermedades psicológicas han tomado proporciones epidémicas. Ya no es sólo cuestión de unos cuantos individuos que tienen alguna enfermedad psicológica. La realidad es que la Tierra en su totalidad se ha convertido en un manicomio. Toda la humanidad padece una especie de neurosis, y esa neurosis es el resultado de tu estancamiento narcisista. Cada uno vive apegado a su propia ilusión de tener un ego separado. Entonces la gente se vuelve loca. Esta locura no tiene sentido, es improductiva, no es creativa. O la gente empieza a suicidarse. Todos esos suicidios son también improductivos, no son creativos. Puede que no te suicides envenenándote o saltando desde un acantilado o pegándote un tiro, pero puedes suicidarte de forma muy lenta, y esto es lo que suele ocurrir. Hay poca gente que se suicide de repente. La mayoría se decanta por un suicidio lento. Gradualmente, paulatinamente, se van muriendo. Pero la tendencia al suicidio se ha vuelto casi universal. Eso no es modo de vivir. La razón, la razón fundamental, es que hemos olvidado el lenguaje del amor. Ya no somos lo suficientemente valientes como para emprender esa aventura llamada amor. De ahí que la gente esté interesada en el sexo, porque el sexo no es arriesgado. Es algo momentáneo en lo que no te involucras. Amar es involucrarse, comprometerse. No es algo momentáneo. Una vez que ha arraigado, puede durar para siempre. Puede significar un compromiso de por vida. El amor requiere intimidad. Únicamente cuando intimáis puede el otro convertirse en espejo. Cuando tienes un encuentro sexual con un hombre o una mujer, éste no implica que os hayáis encontrado en absoluto. De hecho, cada uno ha evitado el alma del otro. Tú solamente has utilizado su cuerpo y has huido, y el otro ha utilizado tu cuerpo y ha huido. Nunca intimáis lo suficiente como para descubrir el verdadero rostro del otro. El amor es el mayor koanzen. Es doloroso, pero no lo evites. Si lo evitas habrás evitado la mayor oportunidad para crecer. Sumérgete en él, sufre el amor, porque a través del sufrimiento llega el éxtasis. Sí, hay agonía, pero de la agonía nace el éxtasis. Sí, deberás morir como ego, pero si puedes morir como ego, nacerás como Dios, como un Buda. Y el amor te proporcionará el primer contacto con el Tao, el sufismo, el Zen. El amor te dará la primera prueba de que la vida tiene sentido. Las personas que dicen que la vida no tiene sentido son personas que no han conocido el amor. Lo único que están diciendo es que su vida no ha encontrado el amor. Dejemos que haya pena, dejemos que haya sufrimiento. Atraviesa la noche oscura y podrás contemplar un maravilloso amanecer. Sólo de las entrañas de una noche oscura puede surgir el sol. Sólo después de una noche oscura llega el alba. Mi enfoque es el del amor. Predico el amor y sólo el amor, y nada más. Puedes olvidarte de Dios. No es más que una palabra vacía. Puedes olvidarte de las oraciones porque no son más que rituales que te han impuesto otras personas. El amor es la oración natural, no impuesta por nadie. Has nacido con él. El amor es el verdadero Dios. No el Dios de los teólogos, sino el Dios de Buda, de Jesús, de Mahoma, el Dios de los sufíes. El amor es un medio, un método para eliminarte como individuo separado y ayudarte a convertirte en infinito. Desaparece como gota de rocío y conviértete en el océano, pero tendrás que atravesar la puerta del amor. Ciertamente, cuando uno empieza a desaparecer como gota de rocío, después de haber vivido mucho tiempo como gota de rocío, huele, porque se piensa. Yo soy esto, y ahora esto está desapareciendo. Me estoy muriendo. No te estás muriendo, sólo está muriendo una ilusión. Te has identificado con la ilusión, cierto, pero la ilusión sigue siendo una ilusión. Sólo cuando la ilusión desaparece eres capaz de ver quién eres. Y esa revelación te conduce a la más alta cumbre de la alegría, de la dicha, de la celebración. Tercera pregunta. ¿Por qué en la inscripción del templo de Delfos está escrito «Conócete a ti mismo», en lugar de «Ámate a ti mismo»? El pensamiento griego está obsesionado con el conocimiento. La mente griega piensa en términos de conocimiento. ¿Cómo conocer? Por eso los griegos han tenido la mayor tradición de filósofos, pensadores, lógicos, grandes mentes racionales, pero su pasión es conocer. En el mundo, tal como yo lo veo, existen únicamente dos clases de pensamiento, el griego y el hindú. El pensamiento griego siente pasión por conocer y el pensamiento hindú siente pasión por ser. A la pasión hindú no le preocupa el conocimiento, sino el ser. Sat, ser, es la verdadera búsqueda. ¿Quién soy? No se trata de saberlo de un modo lógico, sino sumergiéndose en la propia existencia de forma que la puedas saborear, de forma que puedas ser la existencia, porque, en realidad, no hay otro modo de conocer. Si preguntas a los hindúes, te dirán que no hay otra manera de conocer que ser. ¿Cómo puedes conocer el amor? La única forma de hacerlo consiste en convertirse en un amante. Sé un amante y conocerás. Si estás intentando mantenerte al margen de la experiencia y ser simplemente un observador, entonces puede que conozcas algo acerca del amor, pero nunca conocerás el amor. El pensamiento griego ha generado todo el desarrollo científico. La ciencia moderna es un subproducto del pensamiento griego. La ciencia moderna insiste en el hecho de ser desapasionado, de permanecer al margen, mirando, sin prejuicios. Sé objetivo, sé impersonal. Estos son los requisitos básicos si quieres ser científico. Sé impersonal, no permitas que tus emociones impregnen nada. Sé desapasionado, casi desinteresado por cualquier hipótesis. Simplemente observa el hecho, no te impliques, permanece al margen. No participes. Esta es la pasión griega, una búsqueda desapasionada de conocimiento. Ha sido una ayuda, pero ha sido una ayuda unidireccional, la dirección de la materia. Es el camino para conocer la materia. De esa manera nunca podrás conocer la mente, sólo la materia. De esa manera nunca podrás conocer la conciencia, nunca podrás conocer el interior, porque en el interior estás realmente implicado. No hay forma de permanecer fuera de él. Estás ya dentro. El interior eres tú, ¿cómo vas a salirte de él? Puedo observar desapasionadamente una piedra, una roca, un río, porque estoy separado. ¿Cómo me voy a observar a mí mismo desapasionadamente? Estoy implicado. No puedo estar al margen. No puedo reducirme a mí mismo al papel de objeto. Seguiré siendo un sujeto, lo seguiré siendo haga lo que haga. Yo soy el conocedor, no soy lo conocido. Así que el pensamiento griego se inclinó poco a poco hacia la materia. El motor, la inscripción en el templo de Delfos, conocete a ti mismo, se convirtió en la raíz de todo el conocimiento científico. Pero, poco a poco, la idea del conocimiento desapasionado condujo a la mente occidental fuera de su propio ser. El pensamiento hindú, el otro tipo de pensamiento en el mundo, tiene otra dirección. Se dirige hacia el ser. En los Upanishads, el gran maestro Udaya dice a su hijo y discípulo eso es que tú. Aquello eres tú, Tadu Amash y eso es que tú. Aquello eres tú, no hay distinción entre aquello y tú. Aquello es tu realidad, tú quiere decir la realidad, no hay ninguna diferencia. No hay posibilidad de conocerlo como conoces una roca. No hay posibilidad de conocerlo como conoces otras cosas. Solo puedes serlo. En el templo de Delfos, evidentemente, estaba escrito, conocete a ti mismo. Es una expresión del pensamiento griego. Como el templo está en Grecia, la inscripción es griega. Si el templo hubiera estado en India, entonces la inscripción habría sido sé tú mismo, porque aquello eres tú. El pensamiento hindú se acercó cada vez más al propio ser de uno, por eso se convirtió en un pensamiento no científico. Se convirtió en religioso, pero no científico. Se volvió introvertido, pero entonces perdió todos lazos con el mundo exterior. El pensamiento hindú se enriqueció mucho interiormente. Sin embargo, el exterior se empobreció. Hace falta una gran síntesis, una gran síntesis entre la mente hindú y la griega. Esta puede ser la mayor bendición para la Tierra. Hasta ahora no ha sido posible, pero ya se han cumplido los requisitos básicos y es posible la síntesis. Oriente y Occidente se están encontrando de forma muy sutil. Los orientales van a Occidente para estudiar ciencia, para convertirse en científicos, y los buscadores occidentales se dirigen a Oriente para aprender lo que es la religión. Se está produciendo una gran mezcla y una gran fusión. En el futuro, Oriente ya no será Oriente, ni Occidente será Occidente. La Tierra se convertirá en una aldea global, un pequeño espacio donde desaparecerán todas las diferencias. Entonces, por primera vez, tendrá lugar una gran síntesis, la mayor que haya habido nunca, que ya no pensará de forma extremista, que ya no pensará que si te diriges hacia el exterior, si vas buscando conocimiento, estás perdiendo tus raíces espirituales. O que si estás realizando una búsqueda espiritual, estás perdiendo tus raíces en el mundo, en el reino científico. Ambas cosas pueden coexistir, y, siempre que esto ocurre, el hombre tiene ambas alas y puede volar lo más alto posible. De lo contrario solo tienes un ala. A mi parecer, el pensamiento hindú cogea tanto como el pensamiento griego. Cada uno de ellos es la mitad de la realidad. Una mitad es la religión, la otra mitad es la ciencia. Tiene que ocurrir algo que a une ciencia y religión en un gran todo en el que la ciencia no niegue la religión y la religión no condene la ciencia. ¿Por qué en la inscripción del templo griego de Belfos está escrito? Conócete a ti mismo en lugar de amate a ti mismo. Amate a ti mismo solo es posible si te conviertes en ti mismo, si eres tú mismo. De lo contrario, no es posible. De lo contrario, la única posibilidad consiste en seguir intentando descubrir quién eres y eso también hacerlo desde fuera. Observando desde fuera quién eres y eso también hacerlo de forma objetiva, no de forma intuitiva. El pensamiento griego desarrolló una gran capacidad lógica. Aristóteles se convirtió en el padre de toda la lógica y de toda la filosofía. El pensamiento oriental parece irracional, lo es. La simple insistencia en la meditación es irracional, porque la meditación dice que solamente puedes conocer cuando abandonas la mente, cuando abandonas el pensamiento y te fusionas de tal manera con tu ser que no hay siquiera un pensamiento para distraerte. Solo entonces puedes conocer. Sin embargo, el pensamiento griego dice que puedes conocer únicamente cuando el pensamiento es claro, lógico, racional, sistemático. El pensamiento hindú dice, cuando el pensamiento desaparece por completo, solo entonces hay posibilidad de conocimiento. Son completamente distintos, se mueven en direcciones completamente opuestas, pero hay una posibilidad de sintetizar ambos. Una persona puede utilizar su mente cuando trabaja en algo material, ahí la razón constituye una gran herramienta. Sin embargo, la misma persona puede dejar de lado la mente cuando se dirige hacia su lugar de meditación y se encamina a la no-mente. Porque la mente no eres tú, es simplemente un instrumento como mi mano, como mis piernas. Si quiero andar, usaré las piernas. Si no quiero andar, no usaré las piernas. De la misma manera puedes usar tu mente de forma lógica si estás tratando de saber algo sobre lo material. Es absolutamente correcto, es adecuado. En cambio, cuando te muevas hacia el interior, te jala a un lado. Ahí no te hacen falta las piernas, no te hace falta el pensamiento. Entonces lo que necesitas es un profundo y silencioso estado de no-pensamiento. Y estas dos cosas le pueden ocurrir a una misma persona. Cuando digo esto, lo digo desde mi propia experiencia. Yo he estado practicando ambas cosas. Cuando es necesario, puedo ser tan racional como los griegos. Cuando no es necesario, puedo ser tan absurdo, tan irracional como cualquier hindú. Así que, cuando hablo de esto, sé bien de qué estoy hablando. No es una hipótesis. Lo he experimentado de esa manera. Se puede utilizar la mente y se puede dejar de lado. Es una herramienta, una maravillosa herramienta. No hay por qué obsesionarse con ella. No hay por qué tener fijación, obstinarse con ella. De esa manera se convierte en una enfermedad. Imagínate por un momento a un hombre que se quiere sentar, pero que no puede, porque dice, tengo piernas, ¿cómo voy a sentarme? O imagínate a un hombre que quiere estar tranquilo y en silencio y no puede hacerlo porque piensa, tengo mente. Es lo mismo. Uno debería adquirir la capacidad de dejar a un lado y apagar un elemento tan próximo como la mente. Esto es algo que se puede hacer, que se ha hecho, pero no se ha hecho a gran escala. Sin embargo, se hará cada vez más. Es lo que estoy tratando de hacer aquí con vosotros. Os hablo, trato los problemas con vosotros. Todo esto es racional, eso es utilizar la mente. Después os digo, abandonad la mente y sumergiros en una profunda meditación. Si bailáis, hacedlo de forma tan intensa que no quede ni un pensamiento en vuestro interior, que toda vuestra energía se convierta en danza. O cuando cantéis, entonces únicamente cantad. O cuando os sentéis, entonces únicamente estad, sentados. Permaneced en Zazen, no hagáis nada más. No permitáis que ningún pensamiento os distraiga. Simplemente estad tranquilos, absolutamente tranquilos. Estas son cosas contradictorias. Cada mañana meditáis y venís a escucharme. Cada mañana me escucháis y después vais a meditar. Esto es algo contradictorio. Si yo fuese únicamente griego, os hablaría, establecería una comunicación racional con vosotros, pero no os diría que meditarais. Es una estupidez. Si fuera únicamente hindú, no tendría necesidad de hablaros. Os podría decir, id a meditar, porque, ¿qué necesidad hay de hablar? Uno tiene que volverse silencioso. Yo soy ambas cosas. Y eso es lo que espero. Que vosotros también os convirtáis en ambas cosas, porque de esta manera la vida se enriquece, se enriquece muchísimo. De esta manera no os perdéis nada. De esta manera todo es absorbido. De esta manera os convertís en una gran orquesta. De esta manera todas las polaridades convergen en vosotros. Para los griegos, la misma idea de amarse a uno mismo sería absurda porque dirían, y lo dirían de forma lógica, que el amor sólo es sólo entre dos personas. Puedes amar a otra persona, puedes amar incluso a tu enemigo, pero ¿cómo vas a amarte a ti mismo? Ahí sólo estás tú, una persona. El amor puede existir entre una dualidad, una polaridad. ¿Cómo puedes amarte a ti mismo? Para el pensamiento griego la misma idea de amarse a uno mismo es absurda. En el amor hace falta otra persona. En el pensamiento hindú, en los Upanishads, se dice que ames a tu mujer no por el bien de tu mujer, sino por tu propio bien. Te amas a ti mismo a través de ella. Porque te proporciona placer. Por eso la amas, pero en el fondo lo que amas es tu propio placer. Amas a tu hijo, amas a tu amigo. No por ellos, sino por ti. En el fondo tu hijo te hace feliz, tu amigo te da consuelo. Anhelas todo esto. Así que los Upanishads dicen que en realidad te estás amando a ti mismo. Incluso si dices que amas a otros, es únicamente un medio de amarte a ti mismo. Un largo camino dando un rodeo, para amarte a ti mismo. Los hindúes dicen que no existe otra posibilidad. Sólo te puedes amar a ti mismo. En cambio los griegos dicen que no es posible amarse a uno mismo, porque para amar hacen falta al menos dos. Si me preguntas, yo soy a la vez griego e hindú. Si me preguntas, te diré que el amor es una paradoja. Es un fenómeno paradójico. No trates de reducirlo a un polo. Hacen falta dos polos. Hace falta otra persona, pero en el profundo amor la otra persona desaparece. Si contemplas a dos enamorados, verás que son a la vez dos y uno. He ahí la paradoja del amor y he ahí la belleza del amor. Son dos, de acuerdo, son dos. Pero, a su vez, no son dos, son uno. Si no ha tenido lugar esta unidad, entonces no es posible el amor. Puede que estén haciendo otra cosa en nombre del amor. Si siguen siendo dos en vez de uno, no ha tenido lugar el amor. Y si estás tú solo y no hay nadie más, entonces tampoco es posible el amor. El amor es un fenómeno paradójico. En primer lugar, necesita dos personas. Y, en segundo lugar, necesita que esas dos personas existan como una. Es el mayor enigma. El mayor rompecabezas. Un ál ROGUE. Un ál que no han tenido lugar. Gracias por ver el video